Esta es menos divertida, pero que hay que darle seguimiento porque también lo comentábamos y le aplaudíamos acá en el programa. Es que la joven que padecía de cáncer de 30 años a la que Frank Reyes fue a cantar en Jarabacoa, falleció. Con estas imágenes de apoyo, fueron bastante conmovedoras. Esta joven siempre fue fanática del bachatero y vimos cómo en sus últimos momentos gozó de que su artista favorito fuera para allá. Conseguí esta fotografía de ella, yo no la había visto en salud. ¿El cáncer es una enfermedad? Maldita, es una enfermedad maldita. No sabía tampoco que tenía tan solo 30 años de edad y efectivamente falleció ayer miércoles. Qué mal, qué mal y en cierto modo, qué bueno que también antes de fallecer cumplió conocer a su artista. Cumplió sus sueños de ver a Frank Reyes en persona y cantarle. Correcto.